Buenas, buenos días a todos. Acá estamos con un caballo Picasso calzado de 4. Un caballo de 1.50 calzada, 12 años de edad. Ahora vamos a ir trabajando en redondilla. ¿Ahí quiere trabajarlo? Está bravísimo el piso, pero lo vamos a hacer lo mejor posible. Baila bien, trabaja bien este caballo. Salió bien con la mano derecha y la pata derecha, cambió bien de mano y pata para el lado del lazo. Ya está. Es el trapejo de la polaca. ¿Vale? Tiene que se está juntado con la polaca en la roca. Para que no se dedina a la polaca. Importante. ¿Vale? Hasta el brazo. Sí, mira. ¿Vale? Sí, mira. Sí, mira. Sí, mira. Seguro y para el piso del caballo Hay que detraerlo Diego Ahí bajaste y montalo Para que lo vean que después sigilo Miren como queda Le tiró las rindas al piso Ahí lo ven que es un caballo Que vivito No tiene maldad Quietito se queda Ahí tranquilo un poco Caballo que le exigí Miren como se queda para montarlo Se queda hasta aquí Miren como se queda para montarlo un caballo que está acostumbrado a todo lo que es el campo, muy buen caballo para la vaca Y con un caballo en el caballo, que es un caballo con el caballo. acá lo mostramos el caballo en detalle del caballo un caballo lindo de cabeza un caballo que tiene 12 años de edad 1.50 de alzada no está de mal lado los gauchitos que es este petizo un caballo que es manso para truzar para pelar está arrago de las 4 patas un picazo calzado de 4 ahí ponémoslo de frente estos caballos están acostumbrados al bó a la manta comer ración está sanito de mano sanito, impecable mano y pata los gauchitos que estos caballos se encuentran acá en la plata miren el mazo de cola que tiene un caballo criollón le mostramos blanca que lo pueden dejar coludo un caballo que no está de mal lado hay que acariciarlo ahí lo estaba viendo tiene una mancha gargantilla también una mancha blanca abajo de la garganta los gauchitos que tiene cogote, cabeza, de anca caballo que ahí lo ven es vivito pero es re manso ahí le voy a mostrar la boca ahí está ahora fíjate si se puede sacar la lengua de este lado ahí está la lengua sanita ahí se vio hay que sentarla en pelo ahí se vio al nareo el petillo volvejeando las ganas de andar ahí lo va a mancillar un mansito que es vivito pero toda la mansedumbre tiene este caballo ahí lo mostramos hinchándolo caballo que no tiene problema con la sincha no tiene problema de nada ahí lo ven lo están sichando con el cabrito en el piso estos videos son de la página Hernán 40 ¿cómo es la ruta la que viene acá? la 2 la 2 estará a cuántos metros de la ruta 3 kilómetros ahí lo escucharon estos caballos se encuentran van a salir 3 caballos de este campo se encuentran a 3 kilómetros de la ruta 2 en un campito a 3 kilómetros de la ruta 2 un recabo largo ahí le vamos a poner el freno vamos a mostrar el frenito es un frenito chiquito coscojero buena postura de freno el freno el freno en un campito chiquito el freno la ruta 2 la ruta 2 el freno muy buen montaje ahí es donde le encilló se queda hasta aquí hago se queda hasta aquí qué peticio gaucho esto para alguien que quiera se quiera lucir ahí lo mete a galpón donde está él ahí se va a emponchar un caballo que estos son caballos doble en función como yo le digo siempre si lo quieren para trabajo o alguien que maneje un poquito este caballo le va al pelo porque es un caballo manso que no tiene maldad de nada y buen petizo ahora le vamos a mostrar haciendo un tiro de lazo ahí está llévalo un poquito para allá eso ahí nomás ahí nomás ahí nomás ahí nos corrimos un poco hice un cortecito ahí para que lo vean como se queda teniendo buen petizo muy gaucho color ahí está eso tenga y tenga y tenga y ahí está nada así y todo nada ni